El Pintarroja Coli Larga de Manchas Blancas Hola, amigos. Me llamo Leo y soy un explorador junior. Y él es mi perro, Hero. Es un día muy cálido. Voy a dejar que mi tortuga se refresque en el estanque. ¿Te di una idea, Hero? ¡Guau! ¡Mira qué pez tan grande! ¡Quiere alcanzar a mi tortuga! Tranquila. No sabía que teníamos un pez tan grande en el estanque. Lo sacaré con la pecera. ¡Miren! Este pez grande parece un tiburón pequeño. ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. Hola, Katie. ¿Encontraste algo sobre el bebé tiburón? Hola, Leo. El animal que encontraste es un Pintarroja Coli Larga de Manchas Blancas. Pero no es un bebé. Es un adulto joven. Creí que los tiburones eran animales grandes y aterradores. No todos los tiburones son grandes y peligrosos, Leo. Los Pintarroja Coli Larga de Manchas Blancas adultos no llegan a más de un metro. El que encontraste ya terminó de crecer. Y estos tiburones no atacan a los humanos. ¿En dónde viven los Pintarroja Coli Larga, Katie? Los Pintarroja Coli Larga de Manchas Blancas se encuentran en los arrecifes de coral en el Océano Pacífico en el sureste de Asia. ¿Qué es un arrecife de coral? Un arrecife de coral se hace con animales pequeños llamados pólipos. Los pólipos se quedan en un lugar y le dan la forma al arrecife de coral. Los arrecifes de coral pueden ser muy coloridos y están llenos de muchas criaturas vivientes como plantas y peces. ¡Guau! ¡Los arrecifes de coral son hermosos! Los Pintarroja Coli Larga de Manchas Blancas viven en los arrecifes de coral porque la mayoría de los animales que comen están ahí. Este tiburón usa sus pequeños dientes para atrapar y aplastar a sus presas. El arrecife de coral también le da protección porque hay muchos lugares para ocultarse de los depredadores. El estanque no tiene ningún arrecife. Regresemos al Pintarroja Coli Larga donde pertenece. ¡Acompáñenos! ¡Qué buena idea, Leo! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Un tiburón grande nos sigue, Leo. Tranquila, Katie. Iré más rápido. Es uno de los cazadores más grandes del mar. Se trata de un tiburón blanco. Puede nadar muy rápido y a veces come tiburones pequeños. En el hip estaremos a salvo. ¡Hay otro tiburón blanco! ¡Leo, el Pintarroja Coli Larga se cayó al agua! ¡Regresa, Hero! ¡Es muy peligroso! ¡Los tiburones vienen hacia acá! ¿Dónde está Hero? ¡No lo veo! ¡Mira! ¡Hero encontró un arrecife! ¡Está sobre de él! ¡Qué bien! ¡Los tiburones blancos no podrán nadar ahí! ¡Máxima velocidad! ¡El Pintarroja Coli Larga está casi del otro lado! ¡Lo logramos! ¡Escapamos de los tiburones blancos! ¡Adiós, Pintarroja Coli Larga! ¡Lo logramos! ¡Hallamos la casa del Pintarroja Coli Larga! ¡Sí! Hoy encontramos a un Pintarroja Coli Larga en el estanque. Aprendimos que los Pintarroja Coli Larga son pequeños e inofensivos para los humanos y que viven en los arrecifes de coral del Océano Pacífico. ¡Llevamos al Pintarroja Coli Larga a un lugar seguro en un arrecife de coral! ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos!